¿Saben ustedes que el 87% de los detenidos en nuestro país por violencia de género no son españoles de origen? Ese es el dato que se desprende del listado realizado por la periodista Noelia de Trastámara, que registra día a día las denuncias de este tipo. Así ha podido determinar que a lo largo del año 2019 se contabilizaron 1.470 presuntos agresores que o bien fueron detenidos o bien pesa sobre ellos una orden de busca y captura. De estos 1.470, solo 178 eran de nacionalidad española, un 12%. Otros 758, un 52%, está acreditado que eran extranjeros. Y el otro 36%, 534 individuos, son de nacionalidad desconocida. Estos datos, recopilados por Noelia de Trastámara, obligaron al gobierno a desmentir sus estadísticas a través de la agencia EFE. Según Noelia, hay tres veces más de posibilidades de ser agredida sexualmente por un extranjero que por un español. Noelia de Trastámara, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo decidiste iniciar este estudio pormenorizado sobre las agresiones sexuales en España? Pues mira, todo comentó el año pasado sobre estas fechas que, haciendo un análisis de las agresiones y las violaciones, empecé a darme cuenta, ya casi terminado el mes de enero, que ninguna de esas agresiones o violaciones o violencia de género la había cometido un español. Entonces, empecé a darme cuenta que había una verdad que no se contaba y que había un interés en que no se contara esa verdad. Y así empezó todo. ¿Pero por qué nuestro Gobierno tiene esa obsesión por ocultar que la mayoría de agresores son extranjeros? Pues yo creo que, básicamente, tiene dos motivos principales. El primero es que, bajo mis datos, el caso, el mantra de la violencia de género cae por su propio peso. Y luego, otro de los temas, de los progresistas, es el tema de la inmigración. Eso demuestra también que esta idea multicultural de multiculturalizar Europa o multiculturalizar España, pues no ha sido tan buena idea. Y, claro, evidentemente, esto no interesa que salga la luz. La verdad es que los datos que tú publicaste no debieron gustar demasiado porque la agencia EFE llegó a publicar una noticia que titulaba Es falso que la mayoría de detenidos por violencia machista sean extranjeros. Y en esa información hacía referencia justamente a tus datos. Sí, pero es curioso porque estos datos que yo saco, saco directamente de la prensa, piensa que a su vez le suministra la agencia EFE. O sea, yo no me invento absolutamente nada. Hay que entrar en el blog y en el blog se ve cada caso con cada enlace y ese enlace lleva a la noticia de ese medio de comunicación donde se publica. Te acusaron incluso de ser de extrema derecha. ¿Nos puedes decir qué tiene que ver la ideología con los datos concretos? Bueno, porque el resultado de esta investigación ha dado, evidentemente, un resultado que no gusta. Es un resultado de que la inmigración comete la mayor parte de los asesinatos, violaciones y agresiones sexuales. Entonces, ese dato no interesa. Si tú sacas ese dato a la luz, directamente te acusan de ser xenófoba, racista, nazi, fascista... Ya me han llevado absolutamente de todo. Estoy completamente segura que si el balance de esa lista hubiera dado que la mayor parte de las agresiones están cometidas por el hombre español, pues no me llamaría en todo eso. Este trabajo que realizaste ha llevado a ser perseguida. Te han cerrado cuentas en redes sociales y cosas así, ¿no? Sí, sí, totalmente perseguida. Mi web ha sido tupada varias veces, cuentas cerradas, imposibles de abrir. Yo creo que están hasta mi IP del ordenador y me están poniendo bastante trabas. Muchísimos problemas, pero por supuesto que voy a seguir y voy a continuar. De hecho, he empezado ya la lista 2020, que deja datos muy relevantes. Hemos visto en esos datos que en muchas ocasiones se desconoce la nacionalidad del agresor. Pero lo que sí sabemos es que en ese caso, cuando se desconoce, es que no son españoles. Efectivamente. Siempre que la prensa te dice o no hace mención de la nacionalidad, acabo, al cabo del tiempo, con un poquito de suerte e investigando, acabo descubriendo que cuando dicen nacionalidad desconocida, es siempre un extranjero. Nunca me he encontrado con el caso de buscar una nacionalidad desconocida y me haya aparecido finalmente un español. Jamás. En los 1.400 y pico de casos. Además, esos datos son incluso más alarmantes de lo que pudiera parecer cuando los planteas, puesto que la población extranjera residente de España es solo del 10% y, sin embargo, protagoniza casi el 40% de las agresiones, ¿no? Así es. Si nos fijamos en los datos oficiales, los datos oficiales nos dicen que los extranjeros cometen el 30% de los delitos. Pero si tenemos en cuenta, de todos de ese tipo, evidentemente, pero si tenemos en cuenta que estamos hablando del 10% de la población junto a donde se cuentan mujeres y niños, estamos hablando de que una mujer española tiene la posibilidad, tres veces mayor, de ser agredida sexualmente o violada por un inmigrante. Noelia, ¿tienes idea de por qué las feministas que son tan agresivas denunciando la violencia de género parecen mirar hacia otro lado cuando el agresor no es español? Porque están sumidas en una profunda ingeniería social que no ven más allá de lo que les señalan con el dedo. Justo precisamente por eso. Tengo casos de chicas que han sido violadas por inmigrantes y han llamado por teléfono ante el amparo de asociaciones feministas que se sienten solas, completamente solas, por instituciones, Estado y por medios de comunicación que intentan ocultar la mayor. ¿Pero qué pasa? ¿Que en esta sociedad tan políticamente correcta tenemos más miedo a que nos acusen de xenofobia que a ocultar la realidad? Así es, hay mucho miedo. Pero también hay una profunda ingeniería social, hay gente que no lo ve. Ya no es que no quiera decirlo, es que no lo agradezco. Un último detalle. ¿Qué deberían hacer las mujeres que no son radicales para combatir este fenómeno que se está produciendo? Pues yo diría que sumarse a una iniciativa como la mía. Apoyar al hombre autóctono, apoyar al hombre español. Hay una idea o proyecto de destrozar la familia tradicional, esa guerra de sexos. Destrozar y destruir la guerra de sexos. Sacando la verdad a la luz, no teniendo miedo, diciendo las verdades. Y esto es importante que lo hagan las mujeres, porque esto para un hombre es mucho más complicado. Bueno, Noelia de Trastámara, muchísimas gracias por arrojar luz sobre un tema tan controvertido. Enhorabuena por esa valentía y esperamos tener ocasión de seguir comentando contigo cómo evoluciona esta sociedad que parece cerrar los ojos ante determinadas evidencias. Muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Un abrazo. Hasta luego, muy buena noche.